Le doy la más cordial de las bienvenidas a los compañeros, a los compañeros youtubers de todos los viernes, de aquí, de esta mesa, de todos los viernes, la mesa youtubera en Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Saludo, saludo a mi querida Eli TV. Eli, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un fuerte abrazo a todos. Saludos Manu, saludos Víctor, saludos Miguel y saludos a toda tu audiencia. Y felicidades por la gran cobertura que has hecho en cuanto al caso García Luna. La verdad que te rayaste, la verdad. Nos rayamos más bien dicho nosotros. No, muchas gracias Eli. Todo el esfuerzo combinado del equipo de los reporteros MX y por supuesto del buen Charlie Domínguez que fue allá a la gran manzana. Me destrozó el corazón saber, Víctor, que me confirmó Carlos que no vio en ningún momento balancearse a Spider-Man. Entonces yo ya tengo mis dudas, ¿eh? Yo ya tengo mis dudas, pero bueno, al final la realidad es bastante difícil. Víctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Muchísimas gracias, Manu. Nuevamente gracias por la invitación y saludos a los dos compañeros Eli y Miguel Martín. Muchas gracias, estimado Víctor. Y también le doy la bienvenida a Miguel Martín, Felipe Valencia. Maestro, querido, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted? Ya en este fin de semana que honestamente hay muchas razones para estar encarbitado, dirían algunos. ¿Cómo estás? Pues bien, Manuel, aquí con un poco de infección en la garganta, pero pues haciendo lo posible para darle fuego. Híjole, pues falta, falta solamente un cerillo para quemar muchos bosques, Miguel. Así que un tequilita, un tequilita y ámonos. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar, Eli. Primero con lo más reciente. Rosario Robles, Chayo Robles. Hace ya más de seis, no, cinco años, Eli retombaba en redes sociales esta famosa frase que presunta, presuntamente le habría dicho Enrique Peña Nieto a Rosario Robles y era, no te preocupes, Rosario. Luego vimos que Peña Nieto se fue a España y Rosario a prisión y dijimos, sí se va a cumplir, o sea, ese no te preocupes, Rosario, no se va a aplicar. El día de hoy, Eli, Rosario Robles queda absuelta de todos los cargos, pero no solamente eso, como si fuese una carta de disculpa, también le permiten volver a la administración pública. Esto significa que Rosario Robles puede volver a postularse para jefa de gobierno, senadora, diputada local, alcalde, puede ser lo que quiera ser, es Barbie. Nuevamente, Rosario Robles. Y uno se pregunta, ¿verdad? Esta humilde servilleta se pregunta, ¿cómo es posible que los mexicanos sigan permitiendo que este Poder Judicial que tenemos haya, tan solo en una semana, descongelado las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, ya narcotraficante, eso no está ya en criterio de juicio, ¿no? Ya narcotraficante y en la misma semana, pues de paso también liberen a Rosario Robles, absuelvanla y de paso permítanle volver a la política. Eli, ¿qué opinas? Pues Manu, la verdad que me entero por ti en estos mismos segundos, he estado haciendo otras cositas durante el día y la verdad que me rompiste el corazón ahora sí, ¿no? Habla muy mal de la justicia mexicana, de cómo pues la van a absolver realmente de todo, cuando sabemos, ¿no? Que prácticamente es culpable, así como muchos creían inocente a García Luna, pues ahora vemos que no es verdad y quieren siempre andar con la bandera de la inocencia, de que ellos no hicieron nada, no se robaron nada, no abusaron del poder y pues el caso de García Luna nos da mucha luz a cómo es que estaba la situación en los sexenios pasados. Es desafortunado que el Poder Judicial esté beneficiando a todos aquellos que hicieron tanto mal al país, que pues realmente hicieron la corrupción, la estafa maestra, o sea, tantas cosas que esta persona hizo, que estuvo ya en la cárcel, y ahorita ya, como tú lo has dicho, ¿no? Libre, absuelta de todo, queda con una bandera en blanco, con una tarjeta prácticamente en blanco que puede ya regresar a la política como que sin nada. Y creo que eso está mal, no se ve bien. Han estado diciendo tanto que por qué no juzgaron a García Luna en México, se ha estado quejando la oposición. Pues precisamente por esto, precisamente porque estos personajes son altamente protegidos, les descongelan las cuentas, los perdón, bueno, hasta casi quieren que México les pida perdón, ¿no?, como pueblo. Y la verdad que, pues, no podemos seguir así. Yo pienso que sí se merece una reforma al Poder Judicial, porque así, imagínate, el presidente haciendo el bien por México, y estos acá, de una manera, pues, tumbando todo lo que se hace, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con el plan B, porque, pues, no se ve muy bien la situación, especialmente ahora que van a tener la marcha el domingo, supuestamente van a ir a defender la democracia. La verdad es que hasta hacen reír. Me da tristeza esta noticia, y, pues, no sé, ojalá no la permitan estar en la política, pero a como están las cosas, probablemente sí. Muchas gracias, estimada Eli. Víctor, normalmente este tipo de asuntos los conocemos como sabadazos, pasan en fines de semana, para que ya el lunes, ¿qué? ¿Liberaron a Rosario Robles? Ah, pues, ni me di cuenta. Esta vez lo hacen en viernes, o sea, como que están sabiendo la dimensión del golpe que esto representa, imagínate incapacitar por lo menos las próximas 48 horas de una mañanera al presidente López Obrador para que el lunes, obviamente, se tenga un posicionamiento, porque todos aquí los presentes saben que hay un peso muy, muy grande en las palabras del presidente, y desde luego que este es un tema de interés. Imagínate tú la investigación periodística que se llevó la estafa maestra, así titulada el reportaje de investigación, que se llevó un premio nacional de periodismo, que se llevó un premio ante la comunidad internacional de periodistas, que es un reportaje muy completo, que te dice el ABC de la ruta del dinero, el esquema de la corrupción, y que un juez que, en este momento que ya tengo el nombre, y quiero que lo compartamos, porque también va ligado a la pregunta, Víctor, mira, el nombre del caballero que trabaja en el Poder Judicial, permítanme 10 segundos, se llama... ¡Ay, qué güey estoy! Roberto Paredes Grostieta. ¡Ahí está! ¿Roberto qué, Miguel? Paredes Grostieta. Roberto Paredes Grostieta. A ver, tú vas a ver el apellido. Es vasco el apellido, Grostieta. Vasco. ¡Ah, ok! O sea, procedencia europea. Bueno, bueno, ese es otro hilo conductor. Víctor, te pregunto yo, bueno, en este punto, ya no es una cuestión de si se quiere o no, urge un quién es quién en el Poder Judicial, porque luego muchos juegan en el anonimato de ¡Ay, voy a liberar, voy a descongelar! Y luego ni sabemos quiénes son. No, fíjate que esto no es casualidad, ¿eh? Esto no es casualidad. Valdría la pena preguntarle directamente a la ministra Piña. Esto no es casualidad, Manu. O sea, a mí me huele a esto, a la ministra Piña, ¿no? Yo estoy prácticamente entrando en esa conclusión. Hace un momento veía la información, la estaba viendo en vivo. Y bueno, pues, este... Yo voy, yo me inclino con lo que está sucediendo y con el cambio de ministra, o de ministro, que se encuentra ahorita dentro de la Suprema Corte. Sinceramente, también, pues, también algo desafortunado cuando el día martes se dio la sentencia, Manu, también se descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, las mismas de Cárdenas Palomino. Híjole, no, no, no. Yo creo que se vienen cosas, cosas que van en contra de lo que el presidente ha construido durante el sexenio de Saldívar y creo que se va a poner más feo. Y bueno, pues, ahora sí, como lo estoy también viendo en algunos comentarios de los amigos que están conectados en tu canal, Manu, creo que por ahí vuelo al tema del plan B, que será revocado, aunque dice Pablo Gómez que el plan B está completamente dentro de la norma constitutiva o de la Constitución. Entonces, no sé cómo, cómo, este, lo podrían rechazar porque ya sabemos que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, pues, se utilizan al PRI y al PAN para, obviamente, realizar esta impugnación de sus derechos y proteger, obviamente, el dinero, el interés económico que está detrás de todo esto que significa el plan B del presidente López Obrador. Sinceramente, me da mucha tristeza que el país, el país estuvo agarrado, dominado durante mucho tiempo de estos sinvergüenzas, sátrapas, ratas, porque no tenemos otra situación o un tema que a mí me purga mucho, Manu, porque sinceramente, sinceramente, a mí, a mí me da mucha tristeza que esto siga sucediendo y aparte de eso, se sigan burlando de la ciudadanía para decir, no pasa nada, no pasa nada si me robo mil millones de pesos, si dejo el maldito horario público en ceros y llega el otro gobernante y tiene un montonal de deuda y el que se roba un maldito gancito, ese sí lo mete en 20, 30 años, es algo muy, muy, muy al revés todo esto, Manu. La verdad, la verdad, el sistema judicial, el sistema judicial, por eso lo crearon ellos, por eso lo ampararon a su conveniencia y ya estamos viendo todo esto, ¿no? Por eso quieren que los del PAN, los del PRI, los del Movimiento Ciudadano que llegue aquí García Luna, García Luna quiere llegar o más bien quieren que llegue que lo enjuiciemos aquí porque aquí hacen lo que quieren, aquí no les pasa nada a esos políticos, Manu, sinceramente, pero bueno, ya sabemos, a mí me huele a la ministra Piña, Manu, sinceramente, yo veo desde ese ángulo esta nota informativa al día de hoy. Huele, huele a Piña, dice Víctor, Miguel Martín, Felipe Valencia, huele a Piña, huele a, pues en ese caso, a toda una frutería porque si lo pensamos bien y creo que es un interesante hilo conductor el que plantea Víctor, en efecto, el plan B de la reforma electoral ya quedó aprobado por la Cámara de Diputados, ya quedó aprobado por la Cámara de Senadores y ahora lo único que falta es que el presidente López Obrador la publique en el Diario Oficial de la Federación. Así se crea, modifica, deroga, elimina, altera una ley. Así funciona. Lo que va a hacer el INE es que una vez publicada va a meter una controversia constitucional. Jurídicamente no tendría por qué avanzar porque se hizo con el debido proceso. El Ejecutivo la envía al Legislativo, el Legislativo la aprueba, el Ejecutivo la vuelve a tener, la publica, así funciona. Ahora, si en una misma semana se da la liberación de las cuentas de Linda Cristina Pereira el mismo día que dictaminan culpable a García Luna, 30 minutos después para ser exactos, Miguel, estamos hablando ya de una de una afrenta, estamos hablando de un reto, de un desafío, estamos hablando de qué, de qué está jugando el Poder Judicial, la Suprema Corte, los jueces ahora liberando a Rosario Robles, en una de esas y hasta va a la marcha, ¿no? O sea, del domingo que ya sería el colmo, pues, o sea, la van a presentar como a la Nelson Mandela mexicana, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel? ¿A qué está jugando el Poder Judicial en estos momentos? ¿Qué mensaje está enviando? Pues, obviamente, quieren enviar ese mensaje de que el presidente no lo puede todo y también quieren hacer esa diferencia de que ellos son muy valientes, ¿no? En estos tiempos, aunque no hay ninguna represión, no hay ninguna coerción ni cooptación hacia ninguno de los poderes y tampoco hacia la prensa, sin embargo, nada más cualquiera sale con una bravata, con una afrenta contra el presidente y todos le dicen, ay, qué valiente, qué valiente, como si realmente el presidente no los dejara hacer lo que quieren, que virtualmente sí y sobre todo porque así funciona el orden de los poderes en México, el presidente, pues ahí se ve que respeta los poderes, pero tan los respeta que ellos se agarran de eso para perjudicar a su movimiento en cuanto a imagen, para decir, ah, pues te dejamos claro que tú no puedes contra nosotros y que nosotros mientras tengamos, mientras conservemos poder en algunas otras esferas, pues te lo vamos a poner difícil y nada más es eso, hacerle la maldad de ponérselo difícil al presidente, hacernos la maldad a nosotros también porque, pues evidentemente todo mundo sabe y no por nada, pues hasta ese trabajo ganó el premio nacional de periodismo, ¿no? Donde estaban involucrados compañeros como Nayeli y Roldán, este Miriam Castillo, me parece que era su, de las involucradas, de las personas que hicieron este reportaje, esta investigación, yo tuve el privilegio de estar con ellos, de que nos dieron una sesión en un curso precisamente en un diplomado que tomé en la CEPIEN hace, hace año y medio, donde, pues, nos hablaron de cómo, cómo es que un equipo multidisciplinario de muchas personas que saben de muchas, de muchísimas materias, tiene que juntarse para seguirle la, la pista a cierto dinero, porque obviamente, pues la gente que desvía dinero, los políticos versados en esto, pues cada vez son más sofisticados, cada vez tienen más recovecos de dónde esconderlo, cómo hacer truquitos para que se vaya a cierta institución, para que se vaya a cierto negocio, y nos enseñaron un poco cómo hicieron todo eso, de manera que entonces, ahorita, a lo que, si nos atenemos a lo que está diciendo la, la, la resolución del juez, es que, pues prácticamente ellos lo inventaron o estaban equivocados, porque en los hechos, pues no está pagando por el delito, no está pagando por el delito, y aparte, pues fueron, es dinero que ya no se va, que ya no va a volver, lo decía Alejandro Rosado también, hablamos del dinero, no hablamos del dinero como cualquier cosa, pero no nos ponemos a pensar que es dinero de gente que se fregó trabajando para obtenerlo, y que por supuesto le fue descontado como impuestos, o ellos mismos pagaron impuestos incluso en sus declaraciones, y ese dineral de gente que se frega trabajando, pues desapareció, y aparte la persona que lo desapareció, pues resulta que no va a ser castigada por la justicia, y entonces el presidente por eso dice que si, que si la ensarta pierde y si no también, porque si, si por ejemplo, Rosario Robles ya estuviera refundida como debiera ser, pues dirían que el presidente persigue a sus detractores, que el presidente es un autoritario, y cuando no, cuando no sucede eso, cuando sale exonerada gente precisamente como estas cuentas que desbloquearon de las personas involucradas con García Luna, o de gente a la que ya no procesan, cuando sucede esto, ah, pues resulta que es un tibio, y que no imparte verdadera justicia, y que entonces es gatopardismo, entonces pues ese es el mensaje, ¿no? O sea, en este caso, pues van a decir que es gatopardismo, y que la 4T no imparte justicia, y lamentablemente, pues eso tarda un poquito, ¿no? En disiparse, tarda un poquito porque es parte de los esfuerzos, y aparte cuando llega un nuevo régimen, pues tiene que hacer la diferencia, por eso es que lamentablemente, y eso ya lo veremos después, ¿no? Pero hay algunos impresentables que andan diciendo que quieren meter al presidente a la cárcel cuando termine su mandato, pero, esto sí, ya se vuelan la barda, la verdad. No, 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 Jesús, María y José con ese tipo de cosas, Miguel, que por cierto, hablando de eso, miren ustedes que últimamente noto en la actitud de Alejandro Moreno Carnas, el famoso Alito, pues una especie de sensación de soy el alma de la fiesta, ¿no? Ustedes recordarán que hace un mes entró sin previo aviso al Senado de la República esperando ser abrazado por sus senadores y en cuanto se enteraron que él venía, pues todo el mundo salió huyendo. Ya para que los preístas huyan de ti es una cuestión bastante, vamos a decir, no favorable, o sea, se tiene un mal prestigio. Ahora, Alito publicó un video que a lo mejor y toda la oposición estaba esperando. Es más, creo, y no sé si exagero, pero que la humanidad también estaba esperando, compañeros, porque es un video donde Alejandro Moreno confirma que va a ir a la marcha. Gracias, gracias, porque fíjate que ayer yo tenía un insomnio, yo tenía una preocupación, Víctor, Elin, Miguel, ponlo por favor, Adriana, porque esto, si usted anda que se me está olvidando algo medio de presencia, mira este video, compóngase, mírelo, venga. Amigas y amigos, el gobierno de Morena quiere destruir al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Así lo demuestra el llamado Plan B que aprobaron con el fin de desmantelar el sistema electoral y manipular las elecciones a su conveniencia. No les dan las cuentas para el 2024 y se la quieren llevar a la mala haciendo trampa. No se nos vamos a permitir. Vamos a dejar claro que repudiamos las reformas de Morena y sus ataques al INE y al Tribunal Electoral. Vamos a reclamar elecciones libres y justas que cuenten con la certeza de un árbitro electoral autónomo y eficiente. Allí estaremos. Nos vemos a las 8 de la mañana el próximo domingo 26 de febrero en el Zócalo Capitalino. El INE no se toca, el voto de los mexicanos no se toca, el tribunal no se toca. Vamos juntos a defender nuestra democracia. Nos vemos en el Zócalo. PRI. Papó. Papó. Oye, se le olvidó decir Alito no se toca. Papó. No, Eli, dame tu opinión. Qué opinión. Su madre. La verdad que nomás le faltó decir Alito no se toca. Alito no se toca. Alito no se toca. La verdad, qué bueno, Alito, qué bueno que vas a estar ahí. La verdad que nos vemos muy tempranito. Ahí te vamos a espetar esperando quizá una gran cantidad de youtubers para que pues des unas cuantas explicaciones y para ver también cómo te recibe la gente porque la verdad sí te queremos ver en la calle para ver si es cierto eso que dices, que la gente te quiere, que ustedes recorren las calles y un sinnúmero de cosas. Estas mentiras porque realmente son unas mentiras que la democracia está en peligro, que el INE está en peligro, que la credencial para votar está en peligro, que se quieren robar las elecciones para el 24. Todo eso, si ustedes se fijan, lo dicen exactamente todos, todos los de la oposición, desde los opositores en el Senado, en la Cámara de Diputados, incluso los mismos chayoteros que están a favor pues de toda la oposición y que hablan por ellos. Entonces, ya sabemos muy bien sus mentirotas y la verdad que pues el día domingo los vamos a estar esperando con el vivo, con el en vivo listo para que ellos mismos se exhiban y que la gente se exhiba porque muchas de la gente que va a estar ahí va a ser acarreada y que ni siquiera van a tener un gramo de conciencia de por qué están ahí marchando y que de hecho ni siquiera es una marcha, ¿no? Es casi como un plantón de unas cuantas horitas porque no les da para marchar. Van a estar ahí, van a llegar al Zócalo, van a mirar hacia el Poder Judicial y gritar hay una cosa de sensateces, así que ahí los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias querida Eli. Víctor, yo propongo Papo no se toca. La identidad de Papo es uno de los misterios más grandes, yo creo que es un secreto de Estado, yo creo que ese tipo de información la tienen resguardada en Bucareli, en una caja fuerte. Saber quién quién es Papo y por qué Alito Moreno pues le tiene tanto aprecio. Mira, ya informó este Alito que va a ir, insisto, teníamos un pendiente y gracias a la existencia misma ya sabemos que va a ir. Pero ahora se revela un video de Xochitl Galvez en el que dice que antes en las elecciones se embarazaban urnas y votaban los muertos. Nada más que se le olvida un minúsculo detalle esas últimas elecciones fueron las del PRI. Entonces, como que algo no cuadra, algo no engrana, algo no embona, como que algo no termina de encajar cuando hablan del plan B. Tenemos el video de Xochitl, vamos a ponerlo tantito, 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 no mucho, por favor, Alviena, venga. Este domingo 26 sal a defender la democracia. No permitamos que regresen las elecciones de Estado cuando se embarazaban las urnas, cuando se caía el sistema, cuando votaban los muertos. Es importante. No, bueno, Alito casi sale y dice, así es, no permitamos eso. Víctor, ¿qué opinas? No, pues fíjate que, fíjate, ahora me encontré, ahora que andaba revisando información, así, este, para también compartirla en el canal, este, Manu, ahí en los envíos que hacemos en las tardes o en las noches, me encontré una parodia de Operación Mamut, donde está, este, bueno, respeto mucho la religión católica, donde estaba Jesús, estaba hablando con Dios y le dice al hermano, le marca a Dios, oye, fíjate que acabo de ver en el periódico y le hace la pregunta, no has visto la nota, por cierto, tenía una nota del Reforma, donde decían, eso es lo más, lo más, este, lo más, este, gracioso que puedes escuchar, ¿no? Que van a militarizar el cielo, jajajaja, porque AMLO tiene la culpa, ahora hasta con el maldito cielo ya se están metiendo, Manu, y así están todos esos que van a ir a marchar este, este, Manu, así van a estar el domingo, se han comido tanto sus mentiras de Xochitl Galvez, de Alejandro Moreno, de Kenia López Rabadán, que, esas, esas van a ser las respuestas, te apuesto lo que tú quieras, Manu, que esas van a ser las respuestas de lo que escucharon de Xochitl, de Kenia López Rabadán, de Alejandro Moreno, que la credencial de elector se va a desaparecer, falso, ya lo explicaron, recuerde, recordemos que en México estamos obviamente en un país credencializado, es una credencial indispensable, no se puede desaparecer de la noche a la mañana, si no, no puedes hacer trámites, es un, es algo ilógico de estos personajes que estén mintiendo, el otro tema que, eh, está en boga es el tema de que, donde sacas o expides tu credencial de elector, este, van a, van a cerrar ese, ese módulo para que no puedas votar en el dos mil veinticuatro, falso también, es que, neta, 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 Manu, toda la gente que se va a manifestar y que se va a manifestar en el Zócalo, en esa concentración, va a saber, van a ir con ese mismo chip que te estoy comentando ahorita, y bueno, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Pues, demostrarles, demostrarles que si van a llevar a carriado, sea de una fuente de otro compañero youtuber que están obligando a los comerciantes, a todos los comerciantes de la Ciudad de México a que asistan a esa concentración porque si no, les van a quitar el puesto, Manu. Entonces, a nosotros nos toca evidenciar todos esos, esos temas, pues, no que el presidente, el presidente es el que copta la democracia, la libertad de expresión, es que ellos regresan a lo mismo, o sea, están regresando a lo que realizaba el PRI y el PAN, Manu. Esas, esos comentarios que acaba de decir Xochitl Galvez es lo que hacía el PRI y el PAN en las elecciones, por eso yo quedé decepcionado, yo quedé decepcionado de ver cómo ellos elegían y ponían a su gobernante que querían o al candidato que ellos querían, no servían de nada votar, Manu. Yo, por eso quedé decepcionado del INE, incluso hasta me vinieron a buscar para que participara en las elecciones, ¿para qué iba a perder mi tiempo si estos malditos eligen, elegían al gobernante, al presidente municipal, no les importa el voto de la gente, lo vimos en el 2021, la güerita grabó a una señora, las famosas mapachas, que tenía credenciales de gente muerta, Manu, y se las entregaba a gente para que fuera a votar a la casilla y lo más triste de todo esto, Manu, lo más triste de todo esto es de que tenía el uniforme del INE, cabrón, eso es lo más triste, o sea, no nos pueden engañar, no nos pueden dar el día de hoy a tole con el dedo, Manu, sinceramente, sabemos sus mentiras, el día de hoy, gracias también a lo que el presidente de la república nos comparte cada mañana, les quita la máscara cada mañana, y es muy importante que la gente el día de hoy ya no espera los noticieros de Joaquín López Dóriga, de Javier a la torre, que serán los estelares de la noche, la gente siempre esperaba informarse entre comillas en esos noticieros y el día de hoy hay medios alternativos que decimos la neta, que decimos la verdad, y por eso la gente está más despierta y eso también al presidente López Obrador. Muchas gracias, estimado Víctor. Miguel, antes de ir con tu intervención, solo porque no nos pudimos aguantar los deseos de buscar el material que Víctor estaba planteando, tenemos ese sketch de Operación Mamut, así que vamos a verlo de una vez, de una vez. Venga, Adri. Caray, dan el cielo a militares, pero ¿qué es lo que dice este periódico? ¿Que van a militarizar el cielo? Pero eso no puede ser, si ya con el tráfico aéreo que haya no se puede, cuando esté lleno de soldados esto va a ser imposible, esto lo tiene que saber mi padre. Padre mío, ¿que estás en los cielos? Sí, ¿cómo estás? Sí, yo bien, aquí, caminando sobre las aguas, como siempre, ¿y tú? Bueno, bueno, son los achaques de la edad. Ok, ok, padre, no es la edad, tú estás muy bien. Oye, estoy leyendo en el periódico que el gobierno de AMLO va a militarizar el cielo. ¿Cómo que dónde lo leí? Pues en la reforma. Bueno, yo no sabía, no me regañes. Bueno, sí, sí, ya entendí que es la ley de protección al espacio aéreo y que para que no trafiquen y que sí, sí, que no, que como era antes. Oye, espera, ¿qué está pasando un avión? Bueno, padre, es que luego uno lee cosas y no está bien informado y, pero no me regañes, siempre me estás regañando, ¿qué no ves que estoy estresado? Ya viene la Semana Santa. Sí, sí, me pone muy mal. Bueno, es que ya no aguanto como antes. De hecho, quería hacerle algunas modificaciones a la historia. ¿Qué? ¡Puede! La militarización del cielo ya comenzó. ¡Nuclear, Jacobo! ¡Sálvese el que pueda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son los canadienses derribando un ovni? O sea, ¿eso también es parte de tu obra divina? Me vas a matar de un susto, padre, ¿eh? Me vas a matar de un infarto y tengo que llegar a la Semana Santa vivo para que luego me crucifiquen. En fin, bueno, cuídate mucho. Gracias por la información. Te veo a todas horas y en todas partes. Chaito. Y bueno, esto se los voy a mandar para que envuelvan los chayotes, ¿eh? Que no sirven para otra cosa. ¡Ahí les va! Híjole, mira que hay que tener este valor, valor, Miguel, para hacer un trabajo de estos, sobre todo en esta sociedad. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está el trabajo de Operación Mamut. Un abrazo a Fernando Rivera Calderón, quien es quien personaliza este sketch. Miguel, voy con tus opiniones tras esta, esta, que será la inminente y posiblemente última marcha de la oposición en este año, en este domingo. ¿Cómo lo ves? Bueno, aparte de que quiero dar unos datos, el Jesucristo, el que está interpretando Fernando Rivera Calderón, es particularmente el de la película mexicana del Mártir del Calvario, donde agarraron al actor español Enrique Rambal, que es el que tiene, por eso tiene ese acento este ibérico, es el que decía padre mío, que parecía como pintura del renacimiento, así con su carita, de ahí, de ahí lo agarró Fernando Rivera Calderón, me parece un, un, un acierto. Y, pues, en, en cuanto a esta, estos personajes que se quieren juntar para la marcha, uno cada vez más impresentable detrás del otro, que hemos visto, por ejemplo, cómo está convocando Fox, está convocando, están convocando los ferris, va a ir Frena, va a ir Frena, y que Frena, no, estaba peleada con, con esta facción, de los que sí quieren que continúe el presidente, y Frena va a ir, va a aprovechar para hacer bulto y a pedir la, la renuncia del presidente, ¿no? Porque ya sabemos que en esa organización estrambótica, pues, lo que quieren es que el presidente se vaya, y yo creo que eso se lo van a seguir diciendo hasta el último día de su mandato, y cuando finalmente termine van a decir, ya ven, lo logramos, López se fue, ¿no? Y, otra, otra gente que, que nada más asoma la cabeza y le llueven los memes y las bulas, lamentablemente, como Belán Sarán, que, en, en Twitter, eh, apenas dijo tantito de la marcha, y, y luego, luego empezó la gente a decirle, ay, medio metro, ¿no? Entonces, a la vez es un poco divertido como ellos se desgarran las vestiduras en decir que esto es por amor a México, que esto es por, por defender la democracia, ¿no? Ahí andaba también Enrique Krause, este, que hasta, que hasta utilizó un sacapuntotas para su cabeza porque ya se la veo más picoda, y, y también diciendo, no, que la democracia, y como les decía ayer en mi videocolumna de ayer, sí la democracia, pero la democracia de los riquitos, de los blanquitos, la democracia oligárquica, la democracia que era de ellos, y con todo, y esa democracia que estaba hecha para ellos, perdieron en el dieciocho, ¿eh? Que no se les olvide, por eso ellos apelan a una memoria muy corta, ¿cómo habla Xochitl Galvez, por ejemplo, de que, en efecto, se embarazaban las urnas, votaban los muertos, pues, si eso eran prácticas del PRI, ellos están ahorita del brazo con el PRI, y, y no vamos tan lejos, ¿quién determinó que se quemaran las urnas, perdón, las boletas, para que no se supiera, no, no se verificara si había ganado Cárdenas, pues, fue uno de sus próceres, el jefe Diego, que, que se llena la boca de decirle tartufo a al presidente, ¿no? Por, por un personaje de, de una, de una comedia, de una, de una sátira, que, que era un mentiroso, por eso le quiere llamar así, pero, pues, toda esta gente no tiene credibilidad, por eso estoy haciendo este recuento de qué divertido es verlos por ahí, hacer sus, sus, sus tonterías, de que, ay, esto es por México, esto es por amor a México, no, por amor a México votamos en el dieciocho, por amor a México estamos en estos espacios, por amor a México no vamos a dejar que ellos vuelvan al poder, más bien eso sí es amor a México y a México parejo, no nada más al México blanquito y productivo como dicen ellos, sino que a todo, a todo México es al que le tenemos amor y por eso es que estamos aquí, pero más le tenemos amor al México pobre, porque por él es el por lo que estamos luchando, así que, pues, esa es una de las tantas razones por las que ya no, no, no hay más que burlarse de ellos, no dan más que risa, cuando se llenan la boca de decir esto es por México, más bien que se laven la boca, antes de hablar de México, si ellos fueron los primeros en despreciar al país, en quererse sentir europeo, supuestamente, quererse sentir gringos, y ahora resulta que aman a México con todo su corazón, y pues aparte con el golpe que acaban de sufrir, o que el calderonismo, si es que existe el calderonismo, si es que puede existir, con el golpe que acaba de sufrir el calderonismo, pues menos, ¿verdad? Pues ¿quién va a querer ir allá? ¿Quién va a querer decirle, claro presidente, a Calderón, si Calderón está escondido como rata, abajo de la cama, tuiteando, eso sí, tuiteando abajo de la cama, porque no tiene autoridad moral, y porque ahorita, pues es una marcha desprovista totalmente de autoridad moral, pero de lo que sí va a estar provista lamentablemente es de desinformados y de acarreados, y lo vamos a tener que sufrir un poco en los medios que nos van a estar fregando con que nos traguemos la narrativa de que son muchísimos los que están en contra del presidente, pero pues como les dije otra vez, nos vemos en las urnas. Cortesía, unos cien pesitos ahí de Pedrito Ferris de con, híjole, o sea, yo no sé quién fue el malvado que le hizo ese flyer en Canva, pero mínimo alguien lo hubiera avisado, ¿no? Pero bueno, y aparte cien pesos, híjole, así no se anima uno, así no se anima uno, querido Miguel, querido Víctor, querida Eli, pero bueno, pues vamos a ver. nada más acotar lo que dice ahorita el último Miguel, que le doy toda la razón, descarado que Felipe Calderón utilice el, fue lunes, creo que fue lunes de esa semana, que él iba a encabezar la desmembrada oposición, güey, no. La nota del Reforma, sí, ahí les está, o sea, él organiza la oposición, pero desde España, él convoca desde España, ahí los está monitoreando, desde YouTube, ¿no? No, no vayan a faltar, ¿eh? No falten, yo no voy a ir, pero no falten. Híjole, no, terrible, terrible esa parte de Felipón, Felipón, el Calderón, bueno, pues ahí está, ahí está la información, él y Víctor Miguel, yo les agradezco mucho que como siempre nos acompañen el viernes para dar los análisis de este fin de semana y sobre todo lo que va a ocurrir el domingo, que estoy bastante seguro que tendrá la presencia de ustedes tres dándole cobertura, vayan con un cura antes de ir, yo se los recomiendo ampliamente, pero bueno, bendiciones y buena suerte, chicos. Eli, querida, ¿en dónde te podemos encontrar? En redes sociales. Muchísimas gracias, me pueden encontrar en YouTube, en Twitter, en TikTok, en Instagram y en Facebook como Eli TV Oficial, ahí también, sí, en Twitter, muchísimas gracias, Manu, este, feliz, feliz viernes, espero que se la está pasando bien y sigan aquí informándose con nuestro querido Manu, un saludo a Víctor, a Miguel y un saludo a toda tu audiencia y pues estén ahí pendientes el domingo, ya como lo dijo Alito, a las ocho de la mañana, van a madrugar en un domingo, oh, oh, ahí nos vemos. Sí, con eso de que no se les da pararse muy temprano, por eso no ven la mañanera, Víctor, híjole, yo creo que el primer obstáculo lo tienen desde el horario, Víctor, querido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿en dónde te podemos encontrar? No, pues muchísimas gracias nuevamente, mi estimado Manu, gracias a toda la gente que está conectada contigo y que hace fuerte a este espacio a los medios independientes como este les decimos a la gente pues les agradecemos mucho por su amable compañía y bueno, pues lo pueden encontrar en Víctor Vlogs en YouTube, en Facebook, también pueden encontrar de la misma forma en Twitter es arroba Vic Buendía guión H mayúscula este y bueno, pues te agradezco mucho y bueno, Manu, me quedé esperando lo del ángel de la independencia, no manches, Manu, yo estaba, yo iba a llevar mis matracas para echarle ahí el guinjundia y bueno, pues nos quedamos hay un pescadito ahí, hay un pescadito ahí que habrá que comerse con el secretario Harfuch, ya luego ya luego paso ahí el comunicado, pero en efecto, pues vamos a esperarnos a la sentencia, mi estimado Víctor, si no, pues uno anda ahí como calderón desde España, ¿no? y pues no, ¿pa' qué quieres? ¿pa' qué quieres? Muchas gracias querido Víctor, Miguel, estimado Miguel Martín, muchas gracias como siempre por estar aquí todos los viernes en esta mesa de análisis en donde te podemos encontrar, Miguel. Claro Manuel, muchas gracias y también a los compañeros, pues nos vemos aquí en mi canal al aire con Miguel Martín, que por cierto, pues va a estar de gala porque siento por esta vez no estar con Alito, es que voy a estar en la feria del libro de Pachuca, presentando mi libro el domingo, el día domingo, ojalá puedan estar por allá, me va a tocar más o menos por ahí de las 3, 4 de la tarde, aunque ahí me pusieron que soy de Tijuana, pero no, no, fue un error, ya saben que yo neza hasta la tumba, pero pues bueno, ahí voy a estar, el día anterior van a estar Alejandro Rosado y Ramiro Padilla, si me compongo, pues mañana me les uno, si no, pues tendré que irme hasta el domingo, pero pues toda la gente que sea igualmente de allá de Pachuca y de allá de Hidalgo, que pues de hecho tengo más yo de hidalguense que de tijuanense porque mi mamá es de Mineral del Chico, pues ahí nos podemos ver, ahí nos podemos ver en la feria del libro, podemos de entrada, pues voy a estar dando una charla y pues obviamente voy a estar firmando libros y voy a llevar tacitas para quienes quieran adquirirlas y pues también ya saben me pueden encontrar en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, en Twitter como arroba Miguel Martín Fe y leerme en Regeneración que ahorita estoy cocinando dos muy nutridas columnas, una de cultura y una de política como todas las semanas para seguirle echando leña al fuego, muchas gracias y mucha suerte a los compañeros en la cobertura, yo creo que van a encontrar cosas muy divertidas. Y horripilantes también, mi estimado Miguel, mira yo no sabía que eras cachanilla, pero bueno, nunca es tarde para aprender ese tipo de ubicaciones geográficas, representando dignamente y extraordinariamente también a Nesayork, a Nesahualcóyol. Mucho éxito estimado Miguel, te abrazo a la distancia, muchas gracias chicos, cuídense mucho y si todo marcha bien nos estaremos viendo el próximo viernes, ya sea riendo o llorando, cuídense mucho, estamos en contacto, es la mesa de todos los viernes aquí en Sin Máscaras y nosotros continuamos.